¡Buenos días tarde de noche de SolidaranaSV! Y aquí estamos en un capitulillo de LOL Hoy con un carry Quiero hacer un like en cada posición Lo único que me han dejado ha sido carry Bueno, vamos a ver Tenemos con posición de equipo Señora Nidalee en mid Bolivar en bot conmigo Udyr con el aspecto top en jungla Renetor en top Y la señora Miss Fortune ¿Quieres hacer con mis pistolitas? Que soy yo, mayormente Vale, Timo Timo en teoría va abajo con Corki Una combinación bastante asquerosa, la verdad Ziggs en mid Udyr con el aspecto OP también en jungla Y Sen en top ¡Mira que guapo, tío! Está demasiado roto Está aquí Está guapísimo Muy guapo, sí señor Pero bueno Y nada, vamos a ver cómo se va a dar la partida Lo más seguro que perdamos Porque ya veis este support Bolivar support Pues ya es Y bueno Ya sabemos lo que hay con Corki Tiene un buen escape Timo ya sabemos lo que es Es un hijo de perra Y bueno El Obey No hay más El Focus por lo más seguro que se lo hagamos al Timo Porque Es el más débil de los dos en teoría Vale Ellos de equipo lo bueno que no tienen Bueno, ya tienen dos tanques, tío El Udyr y el Sen Vale Y nada El Timo estará por aquí mareando Lo más seguro Y nada A farmear Y poco más Una Q de vez en cuando A ver si el Bolivia se lo marca Bueno, bueno, bueno Ahora el Corki está más Mejor Porque No gasta tanto No gasta tanto maná Y está bastante fuerte Decida, la verdad ¿Y al level 3 en notas este? ¿No me estás contando? Como que no te he visto entrar ahí ¿Sabes? Oh, muy bien Muy rico Muy rico Sí, señor Lo que quita el desgraciado Lo que quita el desgraciado Del esterio Hombre, no creo No creo Que se los ocurra Eh Divear Más al level 2 Es que mira Bueno Pues vale Hombre, si le asusta un poquito El boli Ah, mierda Y me lo quitas Desgraciado Y me lo quitas, tío Vete a la mierda, nano Y me lo quitas, tío Hijo de puta, nano Que te va a reventar Míralo, tío Cago en la puta Que caesero de mierda No debo caerse, nano En fin 2-0 el boli Hombre, a ver Si se dopa el boli Pues GL, ¿no? Pero Puto minion, nano El timo En teoría está Joder Boliviar, tío Hijo mío Hijo mío Tenía que matar Tenía que matar Bueno No está haciendo bien O sea, el boli Es lo que tiene Que es muy agresivo Tiene que ser agresivo Si no, a distancia Se lo cosen Lo cosen No hay más Vamos a degastar un poquito La torre Me tiene que dar un toque La torre Vale Vale No va mal la cosa Joder ¿Tú te crees que es normal, tío? Con un solo ataque Con un solo ataque, tío La puta, eh De mierda Lo que quita, tío Es que me cago en la puta Nano Sí, me vas a matar Por los cojones Me vas a matar No tienes tubo café De gracia No tienes tantos ahí Claro Así que sí Adelante Toma, listo Ah, pues si me vuelves Gracias por los dos buques, hombre Gracias por los dos bufos, tío Te has hecho un crack Creo que te quito yo más No me hagan mucho caso ¿Pero qué dicen, Nano? No Pues vale Lo que tú digas Vámonos a base Vámonos a base Vámonos a base Vamos a piarnos esto No creo No creo No creo que Bueno, bueno, bueno ¿Vámonos a base Vale. Farmeando, farmeando. Vale, ¿cómo voy yo? 155, 32... Vale, bien, bien, bien. Vamos 10-2, ¿eh? O sea... Vamos bastante, bien. ¿Qué lleva el corte? ¿Botas de velocidad? ¿En serio? Te he dejado tonto, macho. Te he dejado todo crazy. Toma, toma misilaco. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¿En serio? Para ya, tío De hacer KS, me cago en la puta, chico Joder Que le he bajado yo toda la vida, nano Llegas tú, tío, y le pegas el último toque, desgraciado Mierda, tío Por eso no me gustan los Los supports impostos, nano Que vaya tela Me voy a comprar A ver, ¿qué hago? ¿Me compro la sanguinaria? ¿Sanguinaria y botas? ¿Me darás? Sí ¿Un sanguinaria y botas? ¿Un sanguinaria y botas? ¿Sabes por qué no? Y me voy a pillar un señor guardia Que no debería Porque lo tiene que comprar el support A ver, si te sobra como en este caso Lo compra Pero Si no, 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 pues no Joder Y ahora, pues a cargar la sanguinaria Pam, pam No le quito una mierda, tío Con el jonki este Eh Empieza la fiesta Tu, tu, tu Vale Vamos a tirar torre ya Yo creo que el El este es tan Es tan AFK Me parece a mí El Corki No No, no Se temeré no Madre mía Están todos, eh Están todos ahí Tío, es que de verdad Cuño, que viene el otro What? Ya, toma por culo Es que Cómo se temeré no Vamos a boli Vamos a boli Puah Toma lanzazo Clunch Mierdo combo, chaval Pobre Corki Creo Chicos Que es hora de que me pillen las botas, ¿no? Y tal No me estoy llegando a muerte Pero llevo 6 asistencias muy ricas, ¿sabes? Y además Estamos pegando paleta Bueno ¿Me dejaréis pillarme los golems? Hola, ¿qué hace? Ahí con tu Esa buena En fin Me voy Puto tipo Vale, a ver Esto por aquí Y un señor Esto de crítico Y esto de gracia Y me compraría un Un minion Pero Va a ser Un minion Un coño Un War Madre mía, lo que quitan al Nidalee, chaval Madre mía He equivocado No tenemos visión No tenemos visión Ande va Desgraciado Cómete un poco Un poco el ulti Venga Cómete un poco el ulti Buah, venido fallo Ah, me he comido una seta Me he comido una seta Hala Desintegrado Que bueno, coño La verdad que todo el equipo Todo el equipo Bien Ahora me he comido un poquito Vida ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? En fin El puto oso Vale Pues nada, chicos Un pincho de parte